Armonía que llega, un sana mi alma, al ritmo de la guaira y el canto de un caíta, un resplandor que en la noche le da fuerza a mi vida cantó la luz y guía, contando la salida Armonía que canta al ritmo de una voz, melodía brillante, magia danza del sol Entre verdes valles canta la evolución, grita la libertad y sueña el amor Es el retornar del caduar, es el sentir, la oportunidad de volar, soñar, vivir Es el caminar, el cernero del amor, es mi libertad y volver a ser mi razón Armonía que canta al ritmo de la guaira Armonía que canta al ritmo de la guaira Armonía que canta al ritmo de la guaira Y buscar el silencio, encontrar mi verdad Y levantar mi cabeza, el acto de humildad Y volver a comenzar, en la caída aprenderse a levantar Renacer es continuar, un paso firme hacia la libertad Es el retornar del caguar, es el sentir, la oportunidad de volar, soñar, vivir Es el caminar, el sendero del amor, es mi libertad, mi volver a ser quien soy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah